Recordarán ustedes, porque como les decía al inicio, estamos haciendo un recuerdo de los baños. Cuando éramos más jóvenes, existían los apodos, que el greñas, que el gordo, que el oso, que el pelotas, que el moco. Nos había un amigo con nosotros en la prepa que le apodaban el pedorro. Ahí está, mira. Y el pedorro por aquí, y el pedorro por allá, y pásame el pedorro, pula, pula. No, se hizo novia a una chamaca fresona, de buen nivel económico. Después de cinco años de relación, el chavo decide ofrecerle, o pedirle más bien, matrimonio. Llega con la chava y dice, oye mi amor, después de estos años que llevamos de relación, quisiera pedirte, si tú así lo decides, que uniéramos nuestras vidas. Creo que ya los conocemos bastante, estoy locamente enamorado de ti, igual yo lo percibo de ti. ¿Aceptas casarte conmigo? Y la chava dice, qué oso, güey. O sea, ¿casarme contigo, pedorro? ¿Vero? ¿Vero? Nos llevamos bien, nunca hemos tenido problemas, creo que ya es tiempo de casarnos. ¿Sabes qué? Déjalo consulto con la almohada, ¿no? Y mañana, a la hora del receso, lo comentamos. ¿Te late? Está bien. Se fueron cada quien a su casa. Al día siguiente, en la noche, el pedorro se la pasó toda la noche. Piense y piense qué le iba a decir. Al día siguiente, llegó hasta con ojeras y le digo, mi amor, mi amor, ya es que no es eso. Y me dice, ¿aceptas casarte conmigo? O sea, la neta, güey, no. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, güey? O sea, imagínate, una porcuera, una ribadeneira casada con el perro. Nunca jamás, güey. O sea, me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. Me tapo una bubín, me tapo la otra y no mames. Claro que no, güey. Oye, pero todos estos años entonces perdidos. No, güey. No me caso contigo, pedro. Está bien, algún día no voy a vengar de ti. Y lo vas a pagar, ¿ves? Muy caro. Y se va. Pasan los años, la chamaca conoce a alguien de su nivel socioeconómico, le pide matrimonio y a él le dice que sí. El día de la boda, en la primera banca de la iglesia, ¿quién creen que estaba parado? El pedorro. Punto para el señor. Él estuvo en la boda. Ahí estaba el pedorro en primera fila. Y el pedorro la volteaba y le dice, eh, aquí estoy, eh. Ahorita, mira, te voy a tomar. Una fiesta. Eh, miedo, miedo, miedito, te dije. Que me le ibas a pagar, no te vas a hablar de mí. Era, miedito. Y la chava asustada, nerviosa, porque va para todos lados. Y voltea el sacerdote y me dice, hija, ¿qué tienes? Te veo preocupada. Y dice, ay, padre, es que el pedorro me está haciendo así. Y dice, pues, ¿cómo no, hija, si te vas a casar? ¿Ah? Está muy chido, eh. Reflexiónenle. Un hombre murió repentinamente al darse cuenta que había fallecido. Vio que se acercaba a Dios y que llevaba consigo una maleta. Dios le dijo, hijo.